Música Bueno, Benny, jugaste tu primera final a Cala 1 de Palermo Sí Ganaste, misión cumplida Misión cumplida, y jugar con Lolo mejor todavía El sueño se cumplió Como dijo Habló antes, pero bueno ¿Qué dijo? ¿Te había dicho? Había dicho, vamos a ganar ¿No viste que dio una nota? ¿Y había dicho que le faltaba ganar con vos en esta cancha? Sí, dijo eso Y bueno, se cumplió el sueño de papá y el mío también Imagínate jugar con alguien como papá Que fue el que nos enseñó A mí me enseñó, me empezó a enseñar ahora Porque lo agarré medio grande, pero bueno Bien ¿Cómo estabas antes del partido, la noche anterior? ¿Nervioso, tranquilo? Nada, nada, re tranquilo Ahí con mis amigos, tomando mate nomás ¿Vos sos tranquilo en general? Sí, re tranquilo ¿Y jugar acá? Ansiedad, mucha ansiedad, eso sí ¿Y jugar acá en la 1 de octubre o fue tu mejor en la natividad? No, no, fue hermoso Mucha concentración y bueno Le metimos y ganamos, gracias a Dios Bien Decías que esta final se suspendió por lluvia Y eso te generó más ansiedad Sí, mucho más ansiedad Unas ganas de jugarla tenía, no veía la hora Bien ¿Cómo viste el partido? No, bien, bien, muy bien Buen equipo el otro Sí Así que nada, empezamos mal y después empezamos a remontar y creo que terminamos jugando mejor ¿Cuántos golos hiciste? No sé, dos, tres, no me acuerdo Yo sé que dos golazos Los dos contra el tablero, un cogotazo y una corrida En el estilo Jeta y Bart No, 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 tampoco tanto Pero bien, dentro de todo Bien Y tu papá empezó un poco los gritos pero después Se tranquilizó, se tranquilizó Se tranquilizó Empezó a alentar, empezó a alentar Pero hace bien que putes a veces porque Hay veces que entras medio dormido y bueno Te ayuda Ya estamos acostumbrados igual Sí, sí, tus hermanos más pero sí Fue mi hermano, imaginate Bien ¿Y es el primer paso de una carrera que se viene ahora? No, no sabemos, vamos a ver más adelante Bien Vamos a ver qué dice el Lolo ¿Y el motocross en qué anda? No, ya está, o sea, lo voy a dejar de hobby pero es un deporte muy riesgoso si quiero empezar a hacer esto No puedo, ¿me entendés lo que te digo? Ajá Así que nada, tengo que, o una cosa o la otra Y capaz que me quede con los caballos que es lo que hace mi familia, ¿no? Bien O sea, ¿tenés la idea de ver si empiezas a jugar un poco más? Capaz que sí, vamos a ver más adelante Eso sí, con el menos uno nunca más, no seas tan ladrón Si vos jugás menos uno, yo soy flaco Para mí soy menos uno Gracias Gracias Carlito Lolo, a ver, voy a quebrar un poco Me dijiste, no digas esto pero antes de la nota me dijiste algo muy divertido ¿Qué fue? Que me gusta esta cancha, mucho La cancha uno Estamos en la uno de Palermo Acabas de ganar la copa a puesto viejo con la natividad Y me dijiste, yo no pierdo en esta cancha No, pero fue un chiste Ya las veces que he perdido y he llorado Sí, bueno, pero hoy es un lindo día Hoy es uno de los días lindos de mi vida que jugué con Benicio Que no jugué al polo Y se le ocurrió jugar Y se entrenó para jugar esta copa Y la verdad que es una sensación linda de la vida Habías ganado de la República con los otros dos Y ahora ganaste Me gané, le ganamos esta Y la verdad que Benicio jugó bien Y la verdad que estamos muy contentos Sí, muy bueno ¿Cómo lo viste a él en la preparación? No, muy bien Se preparó todos estos días Se montó bien Tenía un lote de gallos cómodos Y la verdad que hoy jugó un huevo Muy bien La verdad que jugó bien Para el nivel, ¿no? Sí, sí, empezaste diciendo alguna cosa Sí Y después terminaste con muy bien gordo Muy bien gordo Porque metió y bien Concentrado estaba Así que eso es lo más importante Hubo un gol incluso muy castañola, ¿no? Que vos la llevás contra él Concentrado le decís Andá gordo Sí Pase y cogotás y golazo Sí, sí, para aquel lado Sí, sí Sí, sí Estuvo bueno La verdad que sí Pero divertido Divertido haber jugado con él Y con Javier y con Banchero Chico Bien ¿Y hace cuánto lo jugabas acá en Palermo? No Del 2016 La final de la República ¿Esa fue tu última partida acá? Fue el último partido Con los pantones blancos, me parece ¿Ah, sí? Sí Después jugué torneos de la Pampa y eso Pero después no jugué más Torneos ¿Y cómo estabas? Pesado Pesado, pero con un lote de caballos nuevos Que vienen andando bien Que ya creo que es la última vez que lo juego Porque se lo van a montear los chicos Y la verdad que me divirtió mucho eso Y jugar con Benicio Y jugar con amigos La verdad que es un torneo que Muy divertido Lo positivo es el lote de caballos Y lo primero es haber jugado con Benicio Y con Javier, que es un amigo Y Bancherito Chico, que lo vine a hacer ¿Extrañabas jugar el polo? Te digo la verdad Extraño, pero no Ahora ya veo que no me da Entonces prefiero verlo de afuera Pero es lindo a veces pisar para Hermo otra vez La verdad que estuvo bueno Benicio dice que a partir de ahora en una esa se mete Que el motocross lo deja muy regoso Y que tal vez se meta en el polo ¿Te gusta eso? Sí, sí Yo le dije que si se mete en serio No sé hasta dónde va a llegar Pero por lo menos que lo haga en serio A ver hasta dónde llega Yo lo voy a montar, obvio Si le gusta que juegue Pero que lo haga en serio Gracias Gracias a vos Clicpolo con Bauti Bajugar Que ya nos dijo que no está de buen humor Se ve un poco ahí la imagen ¿No? Hola Bauti ¿Cómo estás? ¿Qué haces Carlos? ¿Tú bien? Bien ¿Qué te pasó amigo? Nada Me pegaron Santi y la borde Sin querer me pregunta acaso Y me fracturé el codo La punta, el codo por ahí A un hueso Bien Estás en Dubái Jugando para Haptur Que ganó la Silver Cup Y bueno Vos jugaste todo el torneo Salgo la final Es un título para vos Al fin de cuentas Y está 50% El torneo Porque cuando me pegaron El próximo partido Jugó Ben Jambanello Y después Nada Vino Lo trajimos a Facu Para jugar Bueno 50% Tuviste participación Sí, sí Algo es algo Algo es algo Igual que te vi en la foto Vi alguna foto muy contento Festejando con Haptur O sea Más allá del Del malestar Del dolor Y no podés jugar Estás contento Muy contento No, no Obvio Siempre es bueno ganar Y bueno Que gane el equipo Están todos gritando Estás compartiendo Esta escena Con Facu Y Josecito Ahora ya Sí, sí Estamos acá Los cuatro juntos ¿Quién es el maldito? No Hasta ahora El coche No habla mucho Juan no dice nada Yo Ya me Ya me conocen Y Facu Es el que más habla Está por los codos Se aburre más rápido Bien ¿Quién es el más insoportable? No, no Facu le tenés que hacer un plan Todo el tiempo Cada media hora Te dice Che, ¿qué hacemos? No sé Anda a tu cuarto Dormí la siesta Es un nene Es un nene No se queda quieto No se queda quieto ¿Quién se levanta más temprano? Te diría que Hasta ahora Juancito y yo Me animo Meio parejón Ajoche Duerme Facu Mañana Está con Con la excusa El jet lag Todavía Bien ¿Quién come más? Capaz que la oreja Se come algún chocolate Más que come más Tiene algún postre Más que comer Bien ¿Comen? ¿Hablan de polo? ¿Partidos? ¿Miran alguna serie? ¿Los cuatro? ¿Alguna película? No Juntos nada Te diría No miramos nada Estamos todos separados Al momento de mirar algo Cada uno está mirando Algo distinto Hablamos de polo Cuando tenemos que hablar Y después estamos Boludeando todo el día Menos polo Cualquier cosa ¿Pero qué boludeando? ¿Play? No sé ¿Cómo pasa en el día? Sí, tenemos la play Jugamos al FIFA Bastante Ahora se empezó a poner Más de moda Que nos empezamos a A juntar un poquito más Más después de la final Y eso Que estaban todos Un poquito más concentrados Y después nada Salimos Mucha caballeriza Mucho mate Demasiado mate por ahí Para mi gusto Pero Pero andamos juntos Para todos lados ¿No sabes tomar Tanto mate vos? No, tomo Pero acá capaz que te Pasás para el otro lado Llega un ratito Que no querés más mate Mucho tiempo a la caballeriza Vivimos a 100 metros Así que Nos levantamos Y Para que no nos aburrimos A la caballeriza No nos vamos Bien Hablamos un poco de Argentina Balance Temporada 20-23 ¿Cuál es tuyo? No hice mucho balance Más que nada Porque venía Con Como sabían Venía mal de la mano No pude jugar Por ahí como yo quise Mi desempeño No fue el que Me hubiese gustado tener Personalmente Y bueno Y también Obviamente Lo quería aportar Al equipo Para que ande bien Y bueno Anduvimos Como Anduvimos A veces bien A veces más o menos A veces mal Así sentí al equipo Y me sentí yo Personalmente también Que Que no llegué De la mejor manera A Por ahí a la mejor Parte del año ¿No? Así que nada El balance Te digo Fue Para mí Normal En lo personal Normal Y capaz que Hasta Hasta no tan bueno Si me preguntas a mí Pero te sacaste La presión De jugar Por primera vez En un equipo Más de punta ¿No? Eso es importante Es un paso importante Para adelante Yo creo que Como experiencia Para mí fue buenísimo ¿No? Probarme En el Artina Como te digo No me probé De la forma que quería Pero Pero bueno Fue positivo Conocer Saber lo que es Estar ahí adentro Cómo es en las cosas Qué hacer Qué no hacer Sacar las Mejores cosas De De un equipo grande Como es el Artina ¿No? Así que por ese lado Me pareció Muy bueno Obviamente Galestina Me dio todo Los chicos Impecable Buena onda Todos Nico González Y Nachi La verdad Que no tengo Nada que decir Más que agradecer La invitación Y las ayudas Que me dieron A lo largo De la temporada De la temporada Ahora vamos a hablar Ahora vamos a hablar Un poco de Palermo Y cómo llegaron acá Pero primero Mariano Macitoli Preséntate ¿Quién sos? ¿Cómo es tu historia En el polo? Bueno Yo juego al polo De chico De los 12 años Soy instructor Hace 15 Empecé a viajar afuera Y acá estoy ¿De dónde sos? De Cañuelas Bien ¿Cañuelas? Sí, Cañuelas Y a veces tocas el timbre En la delfina Hola Acá estoy ¿Vos con la práctica? No, no, no Vamos de vez en cuando Pero no Bien Empezaste a viajar Sí No hablamos ante la nota Pero supongo Destinos raros, ¿no? O no tradicionales No, primero fui a Europa Polonia Que no es tan tradicional No es tan tradicional Pero sigue siendo Europa ¿Viste? Entonces hay movimiento Y nada Y ahora arrancamos Con este proyecto En África En Namibia Y vamos para adelante Con esto Todo el año ya Vamos a estar Así que Bien Pará Me interesó la parte de instructor ¿Cómo llegaste a ser Instructor de polo? Primero empecé a enseñar Sin tener ningún título Digamos Haciéndolo yo Por mi cuenta Y después hice los cursos De la asociación de polo Y nada Me gusta enseñar Como no vengo yo De familia de polo Y yo he aprendido yo Entonces me es fácil Enseñar lo que yo aprendí Le acorto el tiempo A la gente, digamos ¿No? Porque le evito los errores Que uno ha tenido aprendiendo Pase por pasión Digamos La respuesta Es más difícil Jugar al polo Sin ser de familia de polo Sí, totalmente Totalmente ¿Y cómo fue que entraste al polo Sin ser de familia de polo? No, porque de chico Corría en motocross Y... Pará, no sigas No encuentro el vínculo Entre motocross y polo Una caída fuerte Y mi padre se asustó Y me dijo Buscate otro deporte Y ahí no me podía ir Sin mucha adrenalina para abajo Así que Tiene un amigo que jugaba Me invitó un día Y empecé Bien ¿Y ser instructor de polo Es difícil? No No, para nada No, no, no Para nada Para nada Más que nada En la equitación Capaz Cuando no tienen Equitación previa Eso te retrasa Un poco el tiempo Pero Una vez que ya Aprenden la parte De manejar bien el caballo No, no, no Para nada Ahora sí Contame Namibia Un proyecto especial No hay polo No es que casi no hay No hay polo No hay polo Tenemos una cancha de arena Creo que es la más grande del mundo Debe tener ciento No me acuerdo las medidas ahora Disculpame Pero Está bien Yo la moló La más grande del mundo La moló Sí Y me llevó Tila allá Para que le enseñe a él Con la mujer Después me contó Que tenía el proyecto De hacer un club Con una comunidad de polo Un gran proyecto Y bueno Y arrancamos Llamamos a Batro Para llevarlo para allá Para que analice el suelo Con Viena Con todo Sí, con todo Con todo Con todo Vinimos en noviembre acá Les mostré Palermo Ellos no habían venido nunca a Argentina Así que están súper enganchados Compraron cantidad de caballos Para llevar Todo, todo impecable Todo impecable Vamos a arrancar Y vamos a empezar ¿Y cómo es la sociedad de Namibia En cuanto a A lo general Como para ser receptiva De que desembarque el polo Está bien Un proyecto Chiquitito Pero bueno Sí, y es a largo plazo No podés pretender Que la gente De un día para otro Entienda lo que es el polo Lo que tiene bueno Es que hacen otros deportes Secuestres Hay mucha gente de a caballo Como se dice Esperemos que les guste La idea es también Ir a jugar a Sudáfrica Que lo tenemos ahí al ladito Entonces vamos medio A compartir temporada Y nada Primero hay que llegar Con los caballos allá Que es lo más difícil Te cuento Y después Veremos cómo seguimos Si no copian Algún lugar de Asia Y hacen elefantes Elefantes Pero bueno Hay que pensarlo también Bien Pero bueno Lindo desafío Sí, un challenge Sí, sí, sí Total Total Tuve que decidir Entre dejar Todo lo otro Que hacía yo Y quedarme acá Solo con esto Porque demanda 24-7 ¿Viste? Y bueno Y no me asusta Así que Eso es bueno Gracias No, por favor Gracias a vos Silvia Firestone En ClickPolo Primero bienvenida Mucha gente te conoce Mucha gente no No sabe tu historia En el polo Y va la pregunta ¿Cómo es tu historia En el polo? Bueno Muchas gracias Por esta entrevista Mi historia en el polo Es Arranqué Desde que Tengo 15 años En Estados Unidos Tengo Vengo de descendencia Sangre argentina Pero Mi introducción al polo Fue en Estados Unidos Arranqué Aprendiendo a montar Y a jugar al polo Tuve la oportunidad De jugar Un nivel Mediano De polo Y un poquito De alto Como patrona Y a los pocos años Me interesó más El caballo Y la hechura Y el entrenamiento Y me dediqué más A comprar caballos puros Y hacerlos de polo Y me fue bastante bien Me perfeccioné En la selección Del animal No tanto sobre la sangre Sino la conformación Del caballo Y el entrenamiento Y lechura Y he logrado Tener caballos Que han jugado En todo el mundo Con los Con los más altos Que hay En qué año Empezaste a jugar al polo En Estados Unidos Más o menos Más o menos Debo de haber arrancado En el 82 83 Era una época Donde había pocas mujeres Con al polo Eramos muy pocas Y muy muy amateur Viste Jugábamos Tres o cuatro Patronas Y esposas De polistas Y nada más 100% mixto De ahí se arrancó A jugar unos Unos torneitos De mujeres Solamente Pero Sumamente básico Y había En esa época En un deporte Muy de hombres Correcto Imagino que era complicado Meterse Tal vez un poco Discriminación Como lo vivías Tenía partes positivas Y partes negativas La parte negativa Era que era Sumamente machista Y muy difícil Entrar La parte positiva Que te protegían También Entonces te daban La oportunidad De participar Hasta un nivel Pero Logramos Ir entrando Hasta que Las mujeres O los profesionales Se dieron cuenta Que las mujeres Tienen el mismo Poder adquisitivo Que los hombres Y ahí nos empezaron A dar Un poquito De De entrada En el polo Sobre todo Como patronas Y bueno Y después Ayudó muchísimo Que muchos profesionales Tuvieron hijas Y las apoyaron Para que ellas Lleguen a donde están Hoy en día Que Ya son consideradas Profesionales De polo En algún momento Vos dijiste Te dejaste jugar Y te dedicaste más A el tema caballos ¿Cómo fue tu experiencia? Lo más destacado Que hiciste En el tema caballos En Estados Unidos Bueno En Estados Unidos Arranqué Con Una chica Que Yo creo que Fue la base Del polo femenino Que se llama Vicky Armour Que fue la que Me enseñó Casi todo Yo creo que Es una de las mujeres O de los seres humanos Que Para mí Cambió el polo Sobre todo Con los puros Este Y aprendí con ella Y empezábamos A comprar caballos A elegir A hacer Siempre yo Apuntando a tener Buenos pilotos Viste Un grupo ¿No? No fue que yo fui La única Viste Yo no era La que los hacía De cero Pero Tuve caballos Que me compraron Los profesionales Grandes Lucas Criado Miguel Novillo Agustín Merlos Y terminaron jugando En Inglaterra En Palermo He tenido Varias yeguas Que he hecho yo Que han jugado El abierto De Argentina Este Compradas por mí De dos años Y terminaron jugando Niveles altísimos Y ahora Son Parte De las De las crías De ellos También Han salido Muy buenas No es común Para el pueblo De Estados Unidos Que una mujer Lleve adelante Todo el proceso De La chula El caballo Y hacerle A un caballo Jugador ¿No? Si no son La única Casi Exacto Correcto Es Es muy difícil Es muy difícil Hay varias Que tratan Lo que pasa Es que La cantidad De animales Que podés hacer Es chica Entonces Tenés que ser Tenés que Saber elegir bien Para que Hacer diferencia Yo por ejemplo Tuve La facilidad De que Bueno No sé Si es por Mi ojo Pero Elegía Yo compraba Alrededor de 15 caballos Por año Y Sacaba Bueno Los resultados Míos Fueron muy Altos Y eso Fue lo que Me impulsó A A estar Donde estoy Hoy en día Y lo bueno Es que quedaste En el grupo De los 32 jugadores Al jugar Y Estás en el mercado De pases Tan importante Es que pasaste De la artina A la delfina A cría la delfina ¿No? Es como del Boca River Del River a Boca Estás Si, si Podría pensarlo así No parece Parece medio Para el que no conoce Es medio fuerte Pero Como del Boca River O lo que sea Pero bueno Nada Tenía que Quería seguir Estando ahí Quiero seguir Estando en el ruido Quiero Por ahí Demostrar Que Que puedo jugar Mejor que la temporada Pasada Espero Así que Así que nada Otro 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 desafío más Seguir sumando Millas En la triple corona Que está buenísimo Y bueno Ojalá Ojalá Seguir mejorando Y bueno Todo 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 para adelante ¿No? Quería la alfina Con Dieguito Cávanac G.J. Taranco Y Rofino ¿Ya hablaron un poquito? ¿Hablaste con ellos? La verdad que Nos juntamos Un día En mi caballeriza En la artina Un día que estaban jugando Copa de oro En que yo estaba viendo Más o menos Qué iba a hacer Nada Esto pasa A todos los dos equipos A donde empiezan a cerrar Los de arriba Es un dominó Para abajo Claro Había Había que apurarse En algún sentido Pero bueno Yo Nada Quería Pensarlo bien Quería ver Qué era lo que más Me divertía Lo que más me convenía Al mismo tiempo Volver a Volver de cero ¿No? Yo sabía que por ir A la artina Me había juntado Con Gonzalito No sabía Qué era lo que quería hacer Nico Ya se había Había salido La noticia Que iba Iba a jugar De clasificación Que ya sabíamos Más o menos El equipo Y bueno Nacha apenas terminó Se ha ido a Brasil Entonces No nos juntamos Así con todo el equipo Pero bueno Ya sabían todos Qué iban a hacer Así que Nada Quería esperar A ver si volvía A jugar con amigos O lo que sea No me quería apurar En la decisión Más que nada Así que Me llamó Me llamó Rufino Que tengo buena onda Y me dijo Que estaba la posibilidad De criar a la Delfina Y bueno Nos juntamos Y le dije Que sí Qué loco Que te llamó Rufino No te llamaron Ni Diego Ni Gejo No Por eso Yo qué sé Porque Ya los conozco a todos Tengo buena onda Con los tres Más que soy así Amigote Pero Tengo buena relación Y bueno Sí Me llamó Rufino Para ver qué hacía Bien Así que nada Y ahí Ahí nos juntamos Repaso el equipo ¿De qué vas a jugar? La primer propuesta mía Cuando ellos se acercaron a mí Y mirándolo Nada Yo le dije Que quería jugar Que quiero jugar atrás Quiero jugar Estar ahí en el medio Porque estaba Falto de ritmo Y bueno Después por una cosa u otra Terminé jugando de uno Que nunca me había jugado Y bueno Lo que más quiero Es volver a estar A estar Cómodo Y poder Volver a agarrar Esa confianza Que Que tengo jugando A donde me siento cómodo ¿No? Porque viendo el equipo Le faltan dos ¿No? Y por él Que va de tres Jejo de cuatro Y hacen un uno Dos con Diego Rufino ¿No? Rufino como Como está jugando de dos Ahora Jeta ¿No? Un uno y medio Claro Claro Puede ser Esa seguramente Va a ser De las primeras opciones Que Que probaremos Pero bueno Yo Por eso te digo Que no me quería apurar Porque mi idea Y ya había visto Todos los equipos Que habían salido Bastante rápido Era tratar de volver A A jugar atrás Que es Que es por ahí Donde Donde aprendí A jugar Más que nada ¿No? Y no 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 tenía ganas De andar improvisando Tanto Bien Bueno Bauti Vamos cerrando la nota Vos los conocés Son medio amigotes De todo Dijiste Pero Dieguito Cábana Habla mucho Como Facu Fernández Llorente Vamos a A Emparejar con la casa Que estás ahora ¿No? Habla mucho Rufino Más calladito ¿No? Es como una especie De De Josecito Araya Y Jejo Muy serio Pero si le entras bien Va a ser divertido No, no Te digo Tengo buena onda Con los tres Siempre que los veo Y no hemos compartido Muchas cosas Nos charlamos Todo un mate Lo que sea Y son los tres Buena onda Así que Así que nada El equipo Obviamente está Me divierte Estoy entusiasmado Y bueno Ojalá me pueda acomodar De todas estas Malas rachas De lesiones Que vengo teniendo Y volver a Volver a agarrar Esa confianza Y empezar a Como te digo A volver a A jugar por ahí Como Como sé Bauti Gracias Y eso Que te recuperes Muy pronto Dale Carlos Muchas gracias ¿Qué se siente Ser la única mujer En Estados Unidos Que ha logrado algo? En este caso Esto, ¿no? De los caballos Que llegan a Palermo Bueno Yo siento Personalmente Siento Que llegué Altísimo Porque Porque se ha demostrado ¿No? He tenido caballos buenos En todo el mundo No me pongo No me pongo Como la excepción Y que lleguen Y que lleguen Y que lleguen igual Pero Es difícil Ahora vamos a El otro país Porque tenés la gorra Del caburé Estamos en el caburé Trabajás haciendo Los caballos De polo del caburé Que han llegado Triple corona Conjero del carril ¿Hace cuánto es tu vínculo Con el caburé? Yo arranqué Con el caburé Hace 15 años Cuando Lo introducí A Federico A jugar polo Como patrón A él le gustó Más la cría Y arrancamos Desde la base Mi idea era Comprar Nuestra base De yeguas madres A diferentes criadores Y no Porque no teníamos Cría propia Entonces Construí Una cría boutique De tratar de elegir Dos o tres De las mejores sangres De cada criador Y empezar a mezclar Sangres Porque noté Que acá Cada criador Se aferra A su propia cría Y yo lo que traté De hacer Fue de abrir Tenía cero conocimiento Sobre sangres Sino que yo elegía Físicamente A los caballos Pero obviamente La cría Buenas Forman Caballos De conformación Lógica Y te salen Viste Vos me estás diciendo Que no tenías De la sangre Correcto O sea Voy a los caballos Y decías Este con este Yo elijo Y todavía lo hago Yo elijo Que es la diferencia Que yo creo Que la combinación Funciona Magníficamente Entre Federico Y yo Porque yo elijo Por conformación Vamos a las subastas Y no me fijo En la sangre Él Se conoce Toda la sangre Se ha especializado En eso Y yo Siempre Todo lo hago Bajo mi ojo Y la conformación Del caballo Desde que lo compro O desde que nacen Durante lechura Durante todo Proyecto Y Todo es basado En la conformación De los caballos Que tengo La misma pregunta Que te hice Para Estados Unidos Para Argentina En Estados Unidos Era la excepción De mujeres Haciendo caballos Acá También debe ser Muy parecido Hay muy pocas mujeres Haciendo caballos De polo Acá en Argentina No conozco Exactamente Muy bien La gente Viste Las organizaciones Este Me costó bastante Acá en Argentina La diferencia Entre hombre y mujer Es mucho más fuerte Y que me aceptaran No solamente Por mi conocimiento Sino porque soy mujer Pero bueno Ya me establecí Y ya les demostré Que Tuviste que demostrar mucho Tuve que demostrar mucho Sí Tuve que demostrar mucho Y Fue una Doble batalla ganada Doble batalla Sí Desde Desde el Desde la selección Desde lechura Desde el trato Con el domador Trato con el peticero Trato con el profesional Acá en Argentina Acá en Argentina Me costó muchísimo La Imagino entonces Para vos Cuando se logró El objetivo principal Que es Tener caballos De caburé Jugando la triple corona La emoción Que debes haber sentido Cien por ciento Cien por ciento Yo Me paso Horas En el verano En el invierno Viendo caballos nuevos Trabajar Y ya te haces la ilusión Te haces la idea De verlo jugar En el abierto Con Fulano de tal O con Y Y Llegar después De cinco años Y ver tu proyecto Realizado Es la mejor sensación Del mundo Imagino que vas a decir Muy bien Pero bueno Algún detalle más De cómo viste a Jero El carril Que es La cara visible Del caburé Jugando Palermo 20-23 Con El lote importante Del caburé Cómo lo viviste Cómo lo sentiste Cómo lo viste Bueno Con Jero arrancamos Ya hace dos años Yo conocía Los padres Justo Porque justo Jugaba en Palm Beach Así que a Jero Lo conocía Desde chiquitito Y siempre Le vi Calidad De juego Este Y me Me gusta mucho Cómo maneja El manejo De él Y el esfuerzo Que él Nos ofreció A nosotros Un tipo Sumamente humilde Estuvo jugando Caballos nuevos Para mí Con Cero grados De frío Proyectando Yo mostrándole Diciéndole Esta Me parece Que en dos años La va a jugar En el abierto Y le vi Le vi a él Un esfuerzo tremendo Que lo valoro Y por eso Le doy Lo trato de apoyar Lo máximo posible Y nos entendemos Y nos entendemos Muy bien Una vez que yo Le doy un caballo Más o menos Nuevo Ya entre los dos Podemos tener Una conversación De Va a llegar No va a llegar Cómo jugarlo Cómo jugarlo Qué proyectar Y hemos tenido Los resultados Que hemos tenido Porque nos entendemos Bastante bien ¿Cuál es tu máximo sueño De la vida En el polo? ¿Alguno que te quede Por cumplir? Porque ya fuiste cumpliendo Varios Y tener una yegua Del caburé Que salga Tener varias Que salgan mejores yeguas Y después A partir de eso Tener las hijas Saber elegir Las yeguas madres Y tener las hijas Que sigan jugando Ese nivel O sea Ganar un Lady Susan Townley Exacto ¿Soneas con eso? Sí ¿Se puede dar? Sí Gracias 100%